Cada vez falta menos para la final nacional de los Juegos Evita 2016 que se desarrollará en Mar del Plata. Y es por eso que las distintas disciplinas que participan de los Juegos Deportivos Misioneros comenzaron a definir quienes serán sus representantes en la Ciudad Félix. El sábado en el Club Mitre de Posadas se disputó la final provincial de Pelotas Valeta. En este mini torneo quedó definido que la pareja compuesta por Lucas Valdovinos y Javier Giunta, más Renzo Polo como suplente, llevará la bandera misionera en la cita máxima para los deportistas juveniles del país. Y la verdad muy contento para representar a Misiones para los torneos de Vita en Mar del Plata. Siempre intentamos oír los resultados pero lo más importante es la amistad entre los jugadores. Vamos a disfrutar, vamos a hablar, vamos a jugar. Es lo principal. Sí, es lo principal divertido y después si se gana o se pierde, bueno, es lo secundario. Esta dupla tendrá a Iván Biden como entrenador, quien no solo apunta a hacer una buena experiencia, sino que también sabe que se puede conseguir buenos resultados. Todo muy rápido se dio acá en Misiones. Hace un poco más de un año que estamos trabajando en el Club Mitre. La verdad que con muchos compromisos, sobre todo más importante de la parte para los chicos. Pero es importante que ya hayamos dado el primer paso. Así que es importante que se diviertan los chicos y su buena experiencia y que esté la bandera de Misiones por la parte de pelota paleta. Para la organización fue un balance positivo en esta que fue su primera experiencia en esta competencia. Y apunta a crecer en las próximas temporadas. Vemos que los chicos se han mostrado entusiasmados y han podido jugar sanamente. La verdad que es para felicitarlos y queremos seguir adelante. Los Juegos Deportivos Misioneros 2016 van llegando a su fin. Y la delegación misionera que viajará a la final nacional de los Juegos Evita, de a poco se va completando.